El programa educativo de adultos mayores ha crecido en estos últimos años de una manera exponencial y esto uno lo visualiza a través de las diferentes actividades que se desarrollan no sólo en el interior de este programa sino también en la vinculación permanente con el medio en el que está inserto. Y este es el caso de uno de los talleres, se trata de narración oral que ha llegado con sus propuestas no solamente a los establecimientos públicos de Río Cuarto sino también de lugares y de localidades de la zona. Estamos hablando de escuelas, de colegios, bibliotecas, diferentes entidades. Para contarnos respecto de esta propuesta están aquí su responsable Gloria García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gloria? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno y vamos a presentar también a tus alumnos que se han animado a participar hoy. Así es. Olga Ramírez, gracias, y Jesús Ortiz. Muchas gracias, buenos días. Buen día. Bueno, contanos, ¿qué actividades se están desarrollando? Bueno, hemos estado desarrollando en el último mes muchísimas actividades y que han sido durante todo el año las actividades. Pero en este último mes, sobre todo, a raíz de que hoy es el día nacional de la maratón de lectura, entonces para estimular e incentivar a los niños a que lean, hemos estado en muchas escuelas narrando. Como por ejemplo en el Julio Argentino Roca, el Arzobispo Espinosa, hemos estado en el General Paz, en el Colegio Concordia y en distintos jardines también lo hemos hecho. Y el MEPAS, perdón, en el cuatrimestre anterior lo estuvimos haciendo mucho también, pero con otro objetivo, el respeto al adulto mayor. Jesús, ¿qué es narrar para vos? Narrar es contar historias, contar fantasías, que los tiene uno. Esas fantasías las tiene y las huelga a través de un diálogo, a través de una lectura, a través ya sea oral o escrita, nosotros lo hacemos oralmente. Nosotros lo narramos haciendo los estudios previos de los cuentos y lo hacemos acorde al público que tenemos también, porque a los chicos, a los niños es especial. O sea, a cada edad, a cada chico se les cuenta de una manera especial. El mismo cuento, pero es la satisfacción que uno tiene de que su imaginación o la misma generación se la traslade a los niños y de los recepciones, o a las personas mayores. También tengo cuentos literarios para mayores, ¿no es cierto? Una tarea valiosa, ¿no? Y uno cuando habla de narración imagina toda la trayectoria que ha tenido la humanidad en cuanto a contar cuentos, ¿no? Esta posibilidad que genera la narración de reunirse, de hacer el círculo, de contarle al otro y de generar esa expectativa, ¿no? ¿Cómo ha sido tu caso, Olga? Bueno, yo muy recientemente he llegado a Río Cuarto, hace escasamente dos años. Fui a buscar al PEAN justamente algún taller para integrarme a los talleres del PEAN y dentro de los que estaban elegí en narración oral. Y bueno, me encontré con un grupo hermoso que me integraron inmediatamente. Para mí fue una vivencia muy hermosa y la sigo viviendo. Los encontramos con una profesora también muy accesible que ayuda al grupo a mantenerse unido, a darle la libertad que uno necesita como adulto, ¿cierto? De elegir cuentos, novelas, fábulas, leyendas que pueda transmitir, ¿cierto? Al espectador esa vivencia que tuvo el autor y ponerle algo más de uno. ¿Cuál es la actividad que ustedes desarrollan en el curso? En el curso, sí, de narración. Son varias las actividades que realizamos porque todos somos capaces de narrar. Existe un poquito de temor con respecto a eso, pero si todos podemos hablar y contar una historia, todos podemos narrar. Lo que pasa es que tenemos que afinar un poco la técnica con la voz, el gesto, el ademán, saber elegir el cuento, saber recrearlo para poder ser narrado. Y esas son las actividades que realizamos dentro del taller. Saber cómo narrar ese cuento que hemos leído y que nos ha gustado para que luego, a la hora de ser narrado, exista una retroalimentación con quien nos está escuchando. Que quien nos escucha se sienta contento con lo que está oyendo y que nos lo transmita a nosotros, que se lo estamos contando. ¿Cuáles son los elementos que han incorporado ustedes, los alumnos, a la hora de narrar? ¿En qué cosas hacen hincapié cuando deciden narrar frente a un público, por ejemplo? Y, este... Además de la voz, ¿no? Claro. ¿Cómo trabajar la voz? Podemos aprender ciertos léxicos, que muchas veces hay palabras que no las tiene en el diario vivir. Como consecuencia se los habla del cuento y lo adapta al cuento para que sea entendido. Y uno se siente bien, porque estás cumpliendo, yo digo, una función, un granito en la vida que estamos dejando cada uno en este mundo, dejar algo, que es emoción, que es... Y a través de educación, porque no olvidemos que se trata de educarla. Estoy hablando cuando estamos hablando de niños, y que adultos también, que necesitan... Me dicen muchas veces... Yo empecé contando cuentos en las peñas, de hombres. Historias, anécdotas. Y me gustó porque cada uno tenía su imponta para contarlo. Bueno, yo me lancé a la medida que fuimos viendo que había esta posibilidad de estudiar y adquirí ciertas técnicas que me ayudaron. Y los muchachos, los amigos, me dicen, pero has cambiado totalmente. Decía, y sí, acá, salgo allá, es un tipo, una persona común. Pero uno inconscientemente va tomando esa forma de hacer un diálogo, un diálogo entre amigos, un diálogo entre personas no conocidas también. Qué valioso esto que contás, Jesús, ¿no? Esta experiencia tuya que tus propios amigos dicen, bueno, ¿cómo cambiaste, no? Porque en realidad uno, en esta práctica de lo artístico, que es la narración, saca la empatía, la simpatía, y también se convierte en una persona extrovertida, ¿no? Porque es necesario para poder hacerlo. Muchas veces sabemos, en la peña, en todos los guías, ¿no? Hay grupos de 10, 12, 14 hombres. Y siempre, bueno, contando anécdotas e historias. Y me dejan al último para que cerrar un cuento. Y yo me hago pensar, busco cuentos para que piense. Pero, ¿y cómo el final? Ah, el final abierto. Y me escuchan ese silencio después de la copa, después de haber estado satisfecho con la cena, etc. Para mí es gratificante. Obviamente, claro. Y me lo piden, no es que yo... Pero, bueno, el último cuento. Me aplaudo. Claro, qué lindo. Y escuchan, el silencio. El silencio es algo espectacular. Es algo... Necesario, ¿no? El complemento perfecto. Totalmente. El respeto por el otro. Olga, ¿y en tu caso, qué ha marcado esta posibilidad de narrar en un público frente a distintos grupos etarios, no? Sí. A los niños, a los adultos. Para mí ha sido un gran desafío. Porque yo soy docente, me he recibido aquí a la Universidad de Profesora de Ciencias Biológicas. Y he dado clase sobre una temática en la cual soy especialista y trabajaba con adolescentes. Ya estoy jubilada. Pero esto de hablar frente a distintas edades en diferentes lugares, para mí ha sido nuevo. Y es una experiencia muy buena que me ha formado de satisfacción. Porque nunca pensé que salir de las ciencias, a irme a las letras, a leer a diferentes autores, por expresar frente a niños, adolescentes y adultos, lo que estoy contando, lo que estoy narrando, es nuevo totalmente. Pero me da mucha emoción y sobre todo el respeto que tiene la gente que nos oye, ¿cierto? Que siempre estamos muy agradecidos porque realmente la gente que asiste a este tipo de eventos es muy grata también. Gloria, ¿cuál es la respuesta que ustedes obtienen de parte de ese público al cual se dirigen? Bueno, por suerte hasta ahora fantástica. Yo empecé con el taller, que ahí fue cuando empezó el taller de narración oral en el 2004, en el PEAM. Y desde entonces hasta ahora te diría que no recuerdo haber pasado un mal momento. Siempre ha sido una respuesta muy positiva porque el cuento te transporta, es mágico. Entonces la respuesta es muy gratificante. Uno siente una caricia al alma por la respuesta que nos dan niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, ya sea en una escuela o en el teatrino, en la tintorería japonesa o en una biblioteca o en un pueblo, que nos reciben como si fuésemos, no sé, algo tan tan importante para ellos que nos hacen sentir muy bien. Por eso es muy gratificante. Esto es lo valioso que tiene el programa educativo de adultos mayores, el PEAM, que ha permitido que una gran parte de la población de nuestros adultos mayores esté haciendo actividades de mucho valor, de mucha valía para el crecimiento de la sociedad en su conjunto, para estrechar lazos, vínculos afectivos con, bueno, como decían ustedes, con los niños, con los adolescentes, los jóvenes y con el grupo de pares también, con las amistades, con la propia familia también. Se complementan perfectamente. Totalmente. ¿Cómo se preparan para la Feria del Libro, que ya está próxima? Sí, también estamos... ¿Hay alguna actividad concreta? Sí, estamos en eso, porque vamos a narrar durante toda la semana de la Feria del Libro, y en esta oportunidad vamos a narrar para niños de la escuela primaria y para adolescentes de la escuela secundaria. Vamos a tener distintas narraciones en distintos horarios, mañana y tarde, que por supuesto van a figurar en la grilla, para quien quiera ir a escucharnos. Claro. Bueno, los voy a poner incómodos. ¿Han traído alguna narración? Aunque sea algo que recuerden. A ver, Jesús. Algo que compartan. Algo cortito. Dice que estaban en un bosque caminando la mentira y la verdad. Iban charlando, a mí la charla normal. De pronto la mentira le dice a la verdad. Mirá, aquí cerquita hay una laguna. ¿Qué te parece si vamos a vallar? La verdad le dice... Vos estás mintiendo. O siempre mentías. ¿Para qué mentís? Si no hay nada acá en la laguna. Vení, es cierto, vamos a caminar. Bueno, llegan, sí, estaba la laguna. Sorprendió, la verdad. ¿Qué te parece si nadamos? Bueno. Bueno, dale. Nada de amor. Sacan la ropa. La mentira se vete primero. Vení, que está hermosa el agua. Que está divina. Vení, Zambullita, que es divina. Y la verdad estaba ahí indecisa. Está haciendo un esfuerzo para que yo... Es mentira. Bueno, decide sacarse la ropa e introducísela. Así que estuvieron jugando, chapoteándolo. Entonces la mentira inmediatamente dice... Oye, me tengo que ir. Me acordé que me tengo que ir ya. Inmediatamente la mentira sale, se pone la ropa, se viste y se va. Cuando llega la verdad se da cuenta de que se ha puesto la mentira en la ropa de ella. Entonces, no, esta ropa no me la pongo. Es de la mentira. Y es ahí que siempre dice que la mentira, siempre la mentira anda vestida de verdad. Guau, qué buena. Qué buena. Gracias, gracias Jesús. ¿Olguita, vos tenés algo? Bueno, me voy a tratar de ser algo más breve. Bril, albre. Albre. Sí, sí. Siempre, en cada familia hay ciertas costumbres que tratamos de transmitir a los hijos, a los sobrinos. Por ejemplo, tratamos de... En algunas familias se comenta, no tienes que tomar vino si vas a comer sandía. Claro. Hasta después de dos horas que almuerces o cenes, recién puedes meterte a la pileta. Azul, una niña, decía, en su familia estaba la costumbre que le transmitía la mamá y el papá. Era, ten cuidado con quien te juntas. No seas amigo de personas desconocidas. Entonces, ella siempre tenía en la cabeza eso que siempre la madre le aconsejaba. Entonces, de esos amigos, pocos amigos que tuvo de su infancia, se fue alejando, inclusive de sus compañeros. La maestra le solía decir, Azul, tienes que trabajar en grupo. Pero ella recordaba las palabras que en su familia le habían inculcado porque era muy obediente. Decía, no, voy a hacerlo sola. Terminó la escuela primaria, terminó la secundaria y ingresó a la facultad. Al poquito tiempo, tuvo un accidente y no pudo ir a la universidad por largo tiempo. Entonces, empezó a recibir mensajes de un compañero donde le preguntaba cómo estaba en salud, cómo seguía. Y no solamente eso, sino que le mandaba, basado en Word, todos los contenidos que habían desarrollado en clase. Y así fue sucesivamente hasta que ella se recuperó. A los dos meses, cuando ya estuvo bien, se reintegró. Y lo primero que quería era conocer al compañero, cierto, que había tenido la gentileza de preocuparse por ella, de mandarle todas las tareas, trabajos prácticos, teóricos, lecturas, todo lo que... O sea que ella estaba al día de todos los temas. Lo ubicó y le agradeció. Pero además le preguntó por qué lo había hecho. Y lo hice y hice para que no perdieses el año. Y además, ¿sabes una cosa? Yo te conozco hace mucho a vos. Ella no lo recordaba. Sabes, nosotros éramos compañeros en taller de música por la tarde. Yo era aquel muchacho que tenía los anteojitos. Entonces Azul pensó y recordó, sí, este es mi compañero que siempre estaba de buen humor, siempre sonriente. Y también ella dijo, qué lástima, tantos años que perdí en tener buenos compañeros, reunirme con ellos y buenas amistades. Qué hermoso, hermoso, gracias. Son mi orgullo. Lo imagino, ¿sí? ¿Qué significa, qué representa para vos este taller en tu vida? Como última pregunta. Como última pregunta, te diría que salvo mi familia, a quien adoro, a quienes adoro, todo. Mi taller forma parte de mi vida totalmente. Mis talleres de narración oral forman totalmente parte de mi vida. Estoy con ellos todo el tiempo y compartimos muchas cosas. Es muy importante. Bueno, gracias a los tres. Gracias por compartir, por sensibilizar y por visibilizar esta tarea. Que desarrollan tan grata, tan valiosa, tan importante. Muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias.